Bueno, mi visita es breve, yo suelo venir una vez por semana al hospital, pero en este caso en particular, preocupado y contento a la vez, preocupado porque hay que hacer algunos arreglos de infraestructura de fondo en el hospital, que hace muchos años no se hacen, si bien se pintó y se arregló alguna zona del hospital, vemos que con la lluvia hay algunas filtraciones y demás que nos preocupa, así que a ver cómo podemos avanzar en eso, me expresó la preocupación a Dame en una charla que tuvimos hace una semana, así que qué mejor que venir a ver. Pero por otro lado también, ultimando los detalles de la digitalización del hospital que le anunciamos hace algunos meses, me parece que hace a un hospital de punta, un hospital que es hacia donde va el mundo, y el hospital de Salto nos iba a quedar atrás, así que bueno, el jueves vamos a acompañar al intendente a verlo a Lucas Delfino y vamos a acompañarlo a que firme el convenio por los 850 mil pesos para que la digitalización del hospital sea una realidad y que sea un hospital moderno. Para eso necesitamos la colaboración de todos, sabemos que hay cosas que cambiar en el hospital, sabemos que hay cosas que faltan, pero creemos que el hospital está mucho mejor. Recién hablando con el doctor Adame, y me ponía en situación de algunas cosas, yo los fines de semana suelo venir, y recién recorrimos las habitaciones, que están bastante bien, pasamos de no tener guardia de pediatría o de no tener pediatras en los consultorios, a no solamente tener cobertura del 100%, sino que ahora tenemos algunos, me decía, que ahora va a contar Jorge, algunas deficiencias a la hora de sacar los turnos. Así que esos dos problemitas estamos teniendo, de infraestructura, y algunos problemas a la hora de sacar los turnos. Así que dando una mano, ver en qué se puede colaborar, y reuniéndome con la gente que lo lleva adelante para ponerme a disposición. La parte médica y administrativa, cuando estamos llevando a cabo el hospital, tenemos planeado, ya esto lo habíamos presentado el año pasado en la gestión de Alessandro, decir, bueno, qué es lo que tenemos planeado para este año. Este año yo creo que a ver se los comentaba, es decir, renovar las habitaciones, es uno de los tantos anhelos, y que vamos a empezar prontamente con la renovación de las habitaciones de internación del ala 1, recuperación de las que son del ala 2. Y nos sorprendió, obviamente, toda esta lluvia que tuvimos, que en realidad nos perjudicó con el tema del techo. Ustedes verán que hay unas áreas que tenemos, de alguna manera, limitado el acceso o el paso de la gente, porque todavía tiene humedad. Puntó mucha agua la lluvia anterior, y en realidad estamos esperando, con la ayuda de la gestión de Ricardo, de Camilo, desde el Consejo, la posibilidad de estructurar o arreglar todo ese techo, que lo tenemos bastante deteriorado. A partir de ahí, hoy reconocemos que, es decir, bueno, se secó, se secó todo, esperemos que no siga lloviendo en la cantidad que llovió hace dos fines de semana atrás, para, de alguna manera, buscar la solución para las nuevas lluvias. Tiene un problema de infraestructura, esto lo vimos con Obras Públicas, quienes vinieron a analizar el techo, tiene un problema ahí que hay que solucionarlo y, por una vez resuelto eso, vamos a tener, no vamos a tener lo que nos pasa ahora, las goteras, las lluvias que normalmente se dan. Eso es por un lado. Por otro, bueno, contento, feliz, porque la gestión de Camilo, hace un tiempo atrás, con Delfino, provocó que hoy tengamos la digitalización, y de esa manera, cerrar una parte, una etapa que nosotros hemos insistido, ya el año pasado, a esta altura, que yo insistía con una digitalización de rayos, lo cual nos va a dar otra perspectiva hacia el diagnóstico, hacia el tratamiento de los pacientes. Eso creo que está bueno. Por otro lado, una planificación nueva, como hacemos a mitad de año, lo hicimos el año pasado y lo vamos a hacer ahora, que es el ingreso de nuevos profesionales en pediatría, con la cobertura del consultorio de todos los días, que en realidad, por diferentes razones, fuimos teniendo deserción de algunos profesionales, y eso nos lleva a tener un consultorio débil, en realidad. Sumado, obviamente, a la cantidad de chicos que hoy llegan al hospital, y la confianza que fuimos creando con la guardia de pediatría cotidiana, que eso también tiene mucho que ver, o sea, el agente pasó de ser, el vecino pasó de ser una persona que venía al hospital y no encontraba guardia de pediatría, a venir y encontrarla, entonces eso genera otra demanda, ¿me entendés? Lo cual, hoy estamos trabajando hacia un segundo paso, que es cómo contenemos la demanda que se nos está viniendo encima, con un hospital que lo hemos puesto de pie, o sea, cuando digo lo hemos puesto de pie, estoy hablando de los concejales, estamos hablando del intendente, justamente, que es el que nos acompaña con su espaldarazo, y estamos hablando de la administración que llevamos, muy bien agarradita, dentro del hospital, porque no podemos, la verdad, en un recupero que hacemos de aquellos que tienen obra social y que nosotros, y le voy a dejar a Marita que comente esa parte, es decir, recuperá las obras sociales de la gente que lo tiene, no le cuesta nada, lo único que tiene que hacer es venir con su carnecito de obra social, a nosotros nos da la posibilidad de recuperar pocas cosas, pero recuperá para sostener el hospital y poder fortalecerlo. ¡Gracias!